Quería postillar alguna cosa de la que ha comentado mi amigo José Antonio. Bueno, en primer lugar, en Europa la situación empieza a ser dramática. Hay poblaciones, no solamente como Bruselas, sino como Londres, donde por supuesto la población inmigrante es muy superior a la autóctona. Y este proceso ya es casi imparable. Pero ha dicho la palabra racismo, y yo creo que en ese sentido no deberíamos de aceptar ese lenguaje. Es decir, aquí no hay una lucha de razas. Lo que hay es una lucha de culturas, que es muy distinto. Es decir, gente que tiene una cultura distinta. Gente para los que, por ejemplo, el valor de la mujer es muy distinto al que podemos tener otras personas. Y ese es el problema, no porque tengan un color u otro color distinto, sino precisamente por esa cultura. Son gente que vienen de países donde a veces existe la cultura de la violación. Entonces no es un tema tanto de delincuencia, sino que se entiende por delincuencia. Porque gente que te viene educada de determinada manera, pues lógicamente es muy difícil que se vaya a comportar de otra. Y eso además no se arregla culpabilizando a los niños españoles, o culpabilizando tal. Y esta situación lo que hay que hacer es reconocerla para poderlo resolver. Pero vuelvo a repetir, no es un tema tanto de razas, sino de culturas. Y de hecho, muy probablemente en el futuro, lo que vaya a ser los antagonismos y las luchas que se produzcan no van a ser entre trabajadores y empresarios ricos y pobres, etcétera, sino dentro de las mismas sociedades, entre gente que pertenecen a distintas culturas. Vamos a ver de aquí a dentro de 10, 20 años, más peleas tribales dentro de la propia Europa que otro tipo de conflictos.